La Comisión Local de la Vivienda ya ha establecido los criterios para adjudicar las casas de Loma Colmenar. Así lo ha explicado el consejero de Fomento, Néstor García. El sistema de adjudicación será doble. Por un lado, se otorgará un número de viviendas atendiendo a cupos como el de las víctimas de violencia de género o discapacitados. El resto de casas se adjudicarán a través de un sorteo que, en primer lugar, tendrá en cuenta los incluidos en el programa de alojamiento alternativo. Y el segundo van a ser un grupo de 128, que va a ser el otro sorteo, para el resto de solicitantes que tenemos recogido en las solicitudes que cuentan en el registro de Envicesa. Novedades en el caso Tarajal. La juez que investiga las muertes de 15 inmigrantes cuando trataban de acceder a Nadoaceuta el 6 de febrero de 2014, tendrá que admitir el informe forense presentado por las acusaciones particulares y elaborado por el doctor Luis Collado. Este informe recoge por primera vez que el uso de pelotas de goma y botes de humo pudo causar la muerte de los inmigrantes que, fatigados, trataban de llegar nadando a la costa. Y el Partido Socialista celebra este fin de semana las votaciones para determinar quién será su próximo secretario general, Manuel Hernández o Pablo Núñez. La sede de Daoit mantendrá abiertas las puertas este domingo desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche para que los militantes socialistas puedan ejercer su derecho a voto. Está previsto que el resultado definitivo se conozca a las 10 de la noche del mismo domingo. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta intensa jornada de viernes. El resto se los contamos a continuación. Comenzamos. Pues ya lo han visto en nuestra portada. La Comisión Local de la Vivienda se ha reunido este viernes para tratar el asunto de la adjudicación de las viviendas de Loma Colmenar. Un grupo muy numeroso de personas que figuran en la lista publicada de adjudicatarios se ha personado en el edificio Ceuta Center para reclamar ante esta comisión que se respete el listado y que las viviendas no terminen otorgándose por sorteo, como así anunció este jueves el portavoz del Ejecutivo. La Comisión Local de la Vivienda se ha reunido este viernes para establecer los criterios de adjudicación de las 317 casas de Loma Colmenar. Tal y como anunció este jueves el portavoz del Gobierno, el procedimiento a seguir es la abademación de las solicitudes y el establecimiento de unos cupos por parte de la comisión. Ya a finales de mes se realizaría un sorteo público y antenotario. Un anuncio que ha indignado a quienes figuran en la lista de adjudicatarios publicada por el diario El Pueblo y que la ciudad autónoma ha restado cualquier tipo de credibilidad. Que nos den una explicación, que no van a quitar 300 personas para meter a otras 300. Nosotras también somos familias necesitadas de asistentes con minusvalías y somos familias humildes. Aquí yo no veo ningún médico, ningún funcionario ni nada. Somos obreros en temparo que nos respeten. Quienes aparecen en el listado han explicado también que no se niegan a que sus expedientes se analicen, para que así se compruebe que realmente sus circunstancias familiares y laborales son compatibles con la adjudicación. Que nos investiguen, que nadie dice que no nos investiguen. Que vengan a ver cómo vivimos, que miren nuestras nóminas. Y consideran injusto que el sistema para otorgar las casas sea, finalmente, el del sorteo. No, de sorteo nada, porque aquí la que más lleva 36 años y la que menos lleva 11. No es justo. Que ellos se pongan nuestro pellejo. Por otro lado, el Gobierno ha anunciado que dará a conocer todas las conclusiones de esta Comisión Local de la Vivienda. Y así ha sido. Tras la Comisión Local de la Vivienda, el consejero de Fomento y la gerente de Envicesa han comparecido en rueda de prensa para dar a conocer las conclusiones de esta comisión. Con los votos del Partido Popular y de Caballas se ha determinado que la adjudicación se haga con un sistema doble en el que una parte de las casas se otorgarán según unos cupos y la otra a través de un sorteo para los solicitantes generales. Esta decisión ha provocado la rabia y la indignación de los ciudadanos incluidos en la lista de adjudicatarios que el Gobierno considera falsa. El consejero de Fomento ha querido tranquilizar a quienes se encontraban en el edificio Ceuta Center aguardando la conclusión de la Comisión Local de la Vivienda. Néstor García ha prometido dar a conocer lo que allí se había decidido en una rueda de prensa posterior. Os pido un poquito más de calma, de paciencia, sabemos que lo estáis pasando mal y necesitamos comprensión porque lo que estamos haciendo es trabajar. Y de hecho, unos minutos después, García y la gerente de Envicesa comparecían en el Palacio Autonómico para explicar que la adjudicación de las viviendas de Loma Colmenar iba a realizarse con un sistema doble respaldado por el Partido Popular y Caballas. Pesó el movimiento por la dignidad de la ciudadanía, votaron en contra y el voto de Ciudadanos, según ha explicado García, no había contado al enviar este partido a la Comisión a una persona sin voto ni voto. El consejero de Fomento recalcó que este acuerdo de adjudicación había seguido cuatro principios. Legalidad, transparencia, justicia, legalidad, limpieza. El procedimiento será el siguiente. 47 viviendas irán destinadas a los afectados por actuaciones urbanísticas. Cinco casas a las afectadas por violencia de género con informes contrastados por el Centro Asesor de la Mujer. 50 viviendas serán para familias en situación de necesidad extrema y el orden estará fijado por asuntos sociales. Diez más para discapacitados. Además, el CERMI dispondrá de dos viviendas tuteladas. El resto de casas se otorgará por un sorteo doble. El primero de ellos lo compondrán los ciudadanos incluidos en el programa de alojamiento alternativo. 75 viviendas para este tipo de familias y van a ser todas aquellas que no hayan entrado en ese primer grupo de 50 familias que hayamos determinado que están en necesidad extrema. El segundo sorteo ya estará destinado para los solicitantes generales de vivienda. Y el segundo van a ser un grupo de 128, que va a ser otro sorteo, para el resto de solicitantes. García ha recalcado que todas estas adjudicaciones formarán una lista provisional, ya que será necesario comprobar que todas cumplen los requisitos. Además, el consejero de Fomento ha explicado que en esta ocasión la antigüedad no será tenida en cuenta. Sino que se van a tener en cuenta la situación actual, porque una persona que lleva mucha antigüedad se me ocurre a bote pronto. Quizá en este tiempo de antigüedad ha conseguido una vivienda, ha venido a mejor fortuna y ha conseguido un trabajo que ya ha superado dos veces y medio el IPREM. La Comisión Local de la Vivienda deja fuera de esta forma otros criterios, como el de familias monoparentales o jóvenes menores de 35 años. Pues precisamente la eliminación de criterios de adjudicación, como el de las familias monoparentales o los jóvenes menores de 35 años, ha provocado la indignación de los afectados. Así nos lo explicaba una de las personas incluidas en la lista fantasma de adjudicatarios, que ahora ha visto como la esperanza de tener una casa se ha esfumado. Y el cupo de menores de 35 años lo mandan a un sorteo. Ahora le quiero decir yo al gobierno, que yo soy una madre de menor de 35 años, tengo 29 años, un hijo, pago un alquiler de 500 euros, luz, agua, y como lo digo con a mí, ustedes me quitáis mi casa, que salgo en esa lista con todo el derecho cuando esos cupos estaban aprobados desde enero. Y las reacciones de la oposición a esta decisión de la Comisión Local de la Vivienda no se han hecho esperar, salvo Caballas, que sí ha respaldado al Partido Popular. El Partido Socialista, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y Ciudadanos, han mostrado su total disconformidad con los criterios para adjudicar las viviendas de Loma Colmenar y han exigido transparencia en todo este proceso. El Partido Socialista, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y Ciudadanos, se han mostrado contrarios al proceso para otorgar las viviendas de Loma Colmenar, que sin embargo ha contado con los votos a favor del Partido Popular y de la coalición Caballas. Tras la reunión de la Comisión Local de la Vivienda, Fátima Jameta ha explicado cuáles son las razones para que su formación no haya apoyado el nuevo sistema de adjudicación. Hemos visto una falta de transparencia, una falta de información total y absoluta. No se van a atender los compromisos que existían con ciudadanos que rechazaron en anteriores promociones una vivienda porque no se adecuaba a sus necesidades y a los que ahora se va a dejar absolutamente excluidos y nos parece totalmente injusto. Los tres partidos reclaman también que les facilite el informe del director general de la vivienda que el Gobierno se comprometía a realizar, por lo que según esas tres formaciones, esa falta de información genera más oscurantismo. Además, en opinión de Fátima Jamet, se deberían haber estudiado expediente por expediente y no optar por un procedimiento doble de adjudicación. No se va a estudiar expediente por expediente qué personas reúnen los requisitos y cuáles no, sino que lo que se va a proceder a realizar es un híbrido. Por su parte, Pablo Núñez, del Partido Socialista, ha lamentado que ocurra lo que ocurra, la adjudicación de las viviendas va a generar malestar entre muchos ciudadanos. No se nos ha dado tiempo suficiente como para valorar con todo el rigor que merece un asunto tan doloroso, porque no podemos dejar de olvidar que va a ser doloroso sea cual sea el resultado. En un comunicado conjunto, esas tres formaciones exigen también que se actualice el registro público de demandantes de vivienda para que sea utilizado como herramienta de adjudicación eficiente y eficaz. Además, también pretenden la creación de una comisión de investigación serie e independiente, que atienda únicamente el interés de los ciudadanos. Y Caballas ha querido explicar su postura respecto a la polémica en la adjudicación de estas viviendas. Los localistas han recordado los rumores que circulan en la ciudad sobre que los aspirantes a ocupar una vivienda se estaban viendo obligados a pagar una comisión ilegal a determinados individuos relacionados con envicesas. Rumores que tienen la certeza de que son reales, aunque no las pruebas para poder llevarlo a los tribunales. Es por ello que la coalición ha exigido especial celo en el proceso de adjudicación y verificar la idoneidad de todos los expedientes. Es en mitad de este proceso, explican los localistas, cuando aparece la lista publicada por el diario El Pueblo, una lista cuya única finalidad, creen desde la coalición, era validar las prácticas corruptas, jugando con la ilusión de la gente y creando un conflicto social. Caballas ha recordado que fue la Junta de Portavoces la que decidió comenzar desde cero y que la selección de beneficiarios aún no se ha hecho, sino que está pendiente de la comisión técnica que determinará con la información disponible un listado provisional. Y en otro orden de cosas, Caballas se ha mostrado en contra del contrato de la nueva gerente de envicesa, Kisi Chandiramani, por no estar de acuerdo con las cláusulas de indemnización y el salario que percibirá la misma. Caballas ha mostrado su malestar tras el Consejo de Administración de Envicesa en el que ha votado en contra del contrato especial de la nueva gerente de este área, Kisi Chandiramani. Los localistas no están de acuerdo con las cláusulas de indemnización que recoge este contrato, que aunque tienen cabida legal, consideran que no se ajustan a la naturaleza de un cargo que es de libre designación y está supeditado a la duración de la legislatura. Por todo ello, creen que el contrato debería ser de cuatro años y no de carácter indefinido y con una finalización automática sin lugar a indemnizaciones. Igualmente, Caballas se ha mostrado en contra del salario que va a percibir la nueva gerente de envicesa, que se sitúa cerca de los 5.000 euros. Los localistas entienden que este contrato incumple la prohibición de incrementar la masa salarial y que no existe informe técnico que afirme lo contrario. Para finalizar, la coalición ha explicado que ha exigido que las deficiencias en las viviendas del Monteacho, que se vienen arrastrando prácticamente desde su construcción, sean reparadas de forma urgente por la empresa y que las obras sean supervisadas por los técnicos de envicesa, ya que sospechan desde Caballas las que pretenden acometer son insuficientes. Y vamos ahora con otro asunto. El PSOE ha exigido que se anule la reunión celebrada este viernes por el Consejo de Administración del ICD, en la que se ha nombrado gerente a Carolina Hurtado. Los socialistas consideran que no se ha cumplido la normativa, ya que su representante se ha visto excluido al no celebrarse la segunda convocatoria, que debía tener lugar a las 11.30 de la mañana. El representante del PSOE ha presentado una reclamación ante el registro de la ciudad, solicitando que se anule el acta de la reunión y pidiendo el contrato de la nueva gerente, ya que su voto era contrario a este nombramiento. Y les contamos ahora las novedades que se han producido en el caso de la muerte de 15 inmigrantes cuando trataban de acceder a Ceuta el 6 de febrero del pasado 2014. La audiencia provincial ha determinado que la jueza instructora del caso debe admitir el informe desarrollado por el doctor Luis Collado de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco. Este informe señala que el uso de pelotas de goma y botes de humo pudo contribuir al fallecimiento de estas personas. La juez del caso Tarajal tendrá que admitir a trámite el informe forense realizado por el doctor Luis Collado de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco después de que así lo haya determinado la audiencia provincial, una decisión que se comunicaba este jueves a las partes. Al admitir el informe presentado por las organizaciones que forman parte de la acusación particular, el doctor de la Universidad del País Vasco tendrá que comparecer en sede judicial para ratificar lo recogido en el informe, una comparecencia a la que la Fiscalía propondrá que se incorporen todos los peritos que han participado en el proceso para que puedan declarar a la vez y contraponer sus visiones de lo sucedido. El informe desarrollado por el doctor Luis Collado recoge por primera vez que existieron elementos relacionados con la intervención de terceras personas, como el uso de pelotas de goma y botes de humo mientras personas agotadas nadaban hacia la costa, que pudieron contribuir de manera significativa como un elemento coadyuvante en el fallecimiento. Igualmente, este informe recoge que las autopsias realizadas en Ceuta a los cuerpos de los cinco inmigrantes que fueron arrastrados por las corrientes hacia aguas de la ciudad autónoma, fueron deficientes y que no se siguieron los protocolos adecuados para determinar la causa de estas muertes. Y el próximo domingo se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, una ocasión que desde el Colegio de Abogados de Ceuta se ha aprovechado para hacer públicas algunas de las reivindicaciones históricas de los abogados de oficio, como la mejora de las condiciones económicas de quienes prestan este servicio o la reforma de la regulación del mismo desde el diálogo y el consenso. Como cada 12 de julio, este domingo se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, una fecha de orgullo para todos aquellos que se dedican a la defensa jurídica de los más desfavorecidos. Todo lo que estamos aquí para nosotros es un orgullo celebrar este día, es decir, bueno, pues ¿por qué? Porque el asistir a los más desfavorecidos siempre ha sido una obligación asumida por la abogacía. Un año más con motivo de este día, el Colegio de Abogados ha puesto sobre la mesa la importancia de que este servicio se realice de forma gratuita, ya que permite la igualdad de todos los ciudadanos ante la justicia, una condición fundamental para la democracia. Que es un día en el que tenemos que celebrar y dar a conocer y reivindicar que el turno de oficio es de una importancia superlativa para la democracia en España. La decana del Colegio de Abogados ha explicado que el sistema mixto público-privado, un servicio público prestado por abogados independientes, es uno de los secretos de su éxito y que es el más garantista del mundo. Es el sistema más garantista que existe, es decir, en España cualquier persona tiene un abogado gratis si no tiene recursos para cualquier actuación que tenga relación con la justicia. Para conmemorar esta fecha, el Colegio de Abogados ha desarrollado además una jornada de puertas abiertas. Un día de jornada de puertas abiertas en el que informamos a cualquier ciudadano que haya o quiera pasar por las dependencias del colegio, les informamos no solamente sobre los derechos y obligaciones que tienen los usuarios de la asistencia jurídica gratuita, sino también informarles sobre el proceso, cómo se hacen las designaciones, qué tipo de requisitos se requieren para acceder al turno de oficio. Las reivindicaciones también han estado presentes, especialmente en lo que se refiere a la mejora de las retribuciones de los abogados que participan en estos procesos, que en el mejor de los casos son de 300 euros por el procedimiento completo y a la necesidad de que las reformas legislativas que se realicen en torno a este turno de oficio sean fruto del diálogo y el consenso. El PSOE afronta este fin de semana su jornada de votaciones para elegir al nuevo secretario general del partido, cargo por el que compiten Manuel Hernández y Pablo Núñez. Los militantes socialistas tendrán que decidir entre una de estas dos candidaturas el domingo cuando las urnas permanecerán abiertas en la sede de Daoiz de 10 de la mañana a 9 de la noche. 11 horas tendrán los militantes socialistas para ejercer su derecho a voto en las primarias que se están desarrollando de cara a elegir al nuevo secretario general tras la decisión de José Antonio Carracao de no seguir al frente del PSOE de Ceuta. Desde las 10 de la mañana de este domingo permanecerán abiertas las puertas de la sede socialista en la calle Daoiz para que los miembros de esta formación acudan a votar. Las opciones a elegir son las candidaturas encabezadas por Manuel Hernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, y Pablo Núñez, secretario de Política Social de la Ejecutiva, que se mantendrá hasta la celebración del Congreso el próximo día 25. Tras 10 intensos días de campaña, está previsto que ambos candidatos acudan a votar en las primeras horas de la jornada de este domingo. Una vez cerrada la urna, a las 9 de la noche se procederá al recuento de todos los votos y está previsto que en torno a las 10 se conozca el nombre del vencedor de estos comicios. A pesar de resultar elegido este domingo, el ganador no será secretario general hasta el día 25, día del adiós de Carracao y de la ratificación por parte del Congreso Extraordinario por delegados del resultado de las urnas. Además, durante este Congreso se constituirán los órganos del partido, como la Ejecutiva Regional, que acompañará al nuevo líder del PSOE en Ceuta. Y CESIF ha denunciado la falta de organización y seguridad en los accesos a los diferentes edificios y centros de trabajo dependientes de la Administración local. Para el sindicato, en un momento en el que se ha elevado el nivel de alerta antiterrorista, los centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento se han convertido en puntos neurálgicos, por lo que es necesario que tanto los trabajadores como los ciudadanos que acuden a estos centros se sientan protegidos. CESIF ha denunciado la falta de organización y seguridad en el acceso a las diferentes dependencias municipales, una falta de seguridad que desde el sindicato consideran imprescindibles. Para CESIF, no es de recibo que en un momento en que la alerta antiterrorista se ha elevado no solo en la ciudad, sino también en el conjunto de España, no se hayan tomado medidas para mejorar estos accesos. El sindicato ha recordado además que una de las competencias encomendadas a la policía local es la de custodia de los edificios públicos municipales y autonómicos, ya que es necesario que tanto los trabajadores como los ciudadanos que acuden a estos edificios se sientan protegidos y no entienden por qué aún no se está haciendo. CESIF ha explicado que la seguridad se obtiene desarrollando un buen diagnóstico asistido por la información, la previsión, para posteriormente realizar una planificación de acciones que eviten la aparición del daño y la prevención. El sindicato ha insistido en que el empleado público debe sentirse protegido y que en el caso de Ceuta, solo es así cuando se celebran vistas judiciales importantes o cuando los funcionarios de defensa controlan a los alrededores por la cercanía de viviendas de altos mandos militares. Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana. En la jornada del sábado, cielos completamente despejados, las temperaturas entre los 23 grados de mínima y los 30 de máxima. El viento seguirá soplando de poniente. Un panorama muy similar el que nos encontramos para la jornada del domingo. Como ven, el viento seguirá soplando de poniente, los cielos despejados, las temperaturas entre los 22 grados de mínima y los 31 de máxima. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 743-743. Nosotros nos despedimos ya, pero antes de marcharnos, les vamos a dejar con un repaso a la actualidad de esta semana, en concreto a las noticias que han despertado el interés de la audiencia. En estos siete días, la información más seguida ha sido la situación de ocho familias de la calle Molino que tendrán que abandonar sus casas a finales de verano. También todo lo relacionado con las viviendas de Loma Colmenar continúa estando de actualidad. Con lo más visto de la semana, nos vamos. Que pasen un buen fin de semana y hasta el lunes. Adiós. La actualidad de Ceuta ha estado cargada de noticias interesantes en los últimos días. Sin duda, las relacionadas con la adjudicación de las viviendas de Loma Colmenar han sido de las más seguidas por la audiencia en esta semana. De hecho, el lunes comenzaba con la asistencia al pleno de varias de las personas que figuran en la lista de adjudicatarios que el Gobierno no reconoce. Una información que ha alcanzado las 2.624 reproducciones. Sí, en febrero me ha llamado el gerente y he entrado. Y me ha dicho que después de las elecciones ya hablaremos. Y me llamaron el día 20 o el 22. También de interés para nuestros espectadores ha sido el posicionamiento del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía sobre la posibilidad de otorgar estas VPO a través del sorteo. Una noticia vista en más de 1.020 ocasiones. El problema de las medusas también ha dado que hablar y mucho en esta semana. Y así lo demuestra que la opinión de Cruz Roja sobre la colocación de las redes antimedusas haya obtenido 1.889 reproducciones. Otra de las polémicas de estos primeros días de julio ha sido la recogida de firmas de los opositores de infantil y primaria para reclamar la publicación de los criterios de corrección de estas pruebas. Aunque sin duda la noticia más destacada en esta semana es la historia de ocho familias que contaban en esa televisión su situación. Y es que, según explicaron, se verán obligadas a abandonar sus casas en la calle Molino tras recibir órdenes de desahucio. Nos interesaba a nosotros por pagarle, la asistente asociada pagando la alquilada media ceuta, pues nosotros también teníamos derecho. Pero no, no quiere, quiere sacar. Una información que ha alcanzado las 3.434 reproducciones. Gracias. 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 Gracias.